Alrededor de las 20.30 nos informan de la seguridad, de que hay una oficina que se está incendiando. A través de las cámaras lo confirmamos. Ya rápidamente se llamaron a los bomberos y sinceramente actuaron muy rápido porque apenas llegamos acá ya estaba el fuego sofocado. Mucho humo y gracias a Dios solo hubo pérdidas materiales en una sola oficina. No afectó unidades ni obviamente ninguna persona. Según el perito de los bomberos, había una falla eléctrica en uno de los aires, un aire individual que estaba en esa oficina. ¿No estaba funcionando en ese momento? Creemos que no, pero bueno, no sabemos si quedó prendido o no. El tema de la mampostería, el cielo raso. Cielo raso, vidrio, el aire, el mobiliario obviamente. ¿Cómo ingresaron los bomberos? Forzaron la puerta de ingreso porque nosotros llegamos posteriormente a eso y bueno, subieron y lo resolvieron. ¿Hoy la cotidiana va a trabajar de modo normal? La parte de posventa sí porque está todo sobre este lado y tenemos luz. Y allá, la verdad que ya casi, pero recién vimos que salta la térmica y que no vamos a tener luz en algunos sectores. Pero igualmente vamos a estar acá resolviendo todos estos temas. ¿Cuántas personas trabajan aproximadamente en la concesión? Acá en esta casa central unas 40. Gracias a Dios, nada. Todo material. Todo material.